La Navidad del Cristiano La Navidad del Cristiano Es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando Alegre cuando escuta La Palabra de Dios Alegre cuando canta Alegre cuando Alegre cuando Alegre cuando Alegre cuando La Palabra de Dios Alegre cuando Alegre cuando Canta Alegre cuando 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 Gracias por ver el video